¡Gracias! Amén hermano, de esa misma forma con su paciencia vamos a pasar el especial que tenemos esta noche Amén 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 Amén. 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 Y el amor de una madre que es tan puro es comparable con el amor de Dios. Amén. Un amor incondicional como dijo la canción. Amén. Mientras voy pasando el hermano Carlos con un anuncio, que él tiene que dar el anuncio, quiero darles la bienvenida, si tenemos alguna visita, ¿dónde está Daisy? Hay una señora, bienvenida, donde está la hermana Galinda, está Randy, la conocemos a Randy, y está una muchacha, se llama Daniela, ya me dijo su nombre, welcome, y ahora sí vamos a hacer el hermano, el hermano Carlos con los anuncios. Bueno, que Dios lo bendiga a todos, buenas noches, es una bendición estar acá, no va a tomar mucho tiempo, pero es una bendición ver a los muchachos participando aquí. En lo personal, a veces cuando uno no enseña a los niños de Dios, se crían sin Dios, no sé si se dan cuenta, se crían sin Dios, y cuando están más grandes, no saben para dónde recurrir, y recurren a lo más fácil, a lo que tienen disponible, y es difícil cuando ya están grandes, poder encaminarlos al camino que debíamos haberlos encaminado cuando estaban chiquitos. Y el libro de Juan es bonito el libro de Juan, porque nos enseña el camino que es para llegar al Padre. Y yo digo, si es que desde chiquitos los enseñamos, aunque estén grandes, y se salen del camino, de alguna manera logran regresar al camino que aprendieron. Así que es una bendición estar aquí, verlos a ellos aquí adelante, que Dios me lo bendiga a todos, pero hoy quiero hablar a los grandotes, a los varones, ¿dónde están los varones? Que Dios me lo bendiga a todos, mañana, reunión de caballeros, en la casa del hermano Erasmo, nos abrió las puertas, o por favor, lleguen mañana, no vamos a comer kudu. Así que, por favor, lleguen, nos va a hacer una bendición, traiga a alguien, invite a alguien, y venga con una expectativa a aprender algo más. ¿Amén? Que Dios me lo bendiga a todos. A las ocho de la noche, si no sabe la dirección, por favor, pregúntenme a mí o hermano, perdón, a las seis, a las seis va a estar, listo, llegues, y yo también voy a tratar, seis en adelante. ¿Seis? Seis en adelante. Amén. Amén. Y de esa misma forma, vamos, antes de pasar a la persona que tiene que traer la palabra del Señor, como es servicio de jóvenes, vamos a hacer que todos los jóvenes, y yo sé que ellos me van a amar por esto, se sienten en la silla de al frente, todos los jóvenes en la silla de al frente, que no todo el tiempo se sientan en la silla de al frente, pero los que están allá en el audio, intercambian, todos los jóvenes en la silla de al frente, todos incluyendo a los que están en el audio, en la silla de al frente, y yo sé que ahí está Alfonso y el hermano... que pueda ayudar con los sonidos. Todos los jovencitos en la silla de al frente han dicho eso, ahora sí vamos a pasar con la persona que tiene la palabra, que es Iber. ¡Aplausos! 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 Y le dicen en inglés, ¡How Do you brother? ¡How do you sister? ¡How do you sister? ¡Pero levántense! ¡Pero levántense porque están sentados! ¡Bravo! 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 ¡Apoya! Le voy a pedir que se levanten y vamos a ir juntos a la Biblia, al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¡Gloria a Dios! Y cuando la digan, que digan amén. Amén, Dios, gracias. ¡Amén! Alfonso, ¿no es río? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Padre, gracias. Y vamos a leer el versículo 16. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Antes de empezar, le voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por otro día de vida más. Te damos gracias por nuestra familia, te damos gracias por el privilegio de estar aquí. En esta noche te pido, Dios, que seas tú el que hablas en medio de mí y que no sea yo el que me lleve la gloria, sino que tú. Te pedimos esto, también te pido que la palabra que yo traiga les quede en el corazón a los hermanos aquí y que la pongan en práctica, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo 17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué es cesar? Cesar es cuando algo es interrumpido o es parado por completo. Ahora, voy a empezar haciéndole unas preguntas a todo el público. ¿Cuántos pueden decir con un amén que le dieron gracias a Dios esta semana? Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir con un amén que le pidieron perdón a Dios esta semana? Amén. Ahora, la pregunta retórica, la pregunta que no se responde y es usada para crear un punto. ¿Cuántos de aquí oraron esta semana? Gloria a Dios. Amén. No la tenía que responder, pero está bien. Pues que sí, gloria a Dios. Ahora, esta predica la nombré yo. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Hay un valiente aquí que puede venir, adoptar, atreverse a decirnos qué es la oración para ellos. ¿Un valiente? Un valiente. Una valiente. Hablar conmigo. Alia. ¿Qué? No, hacemos la comunicación que tenemos con Dios todas las noches. ¿Qué? ¿Están bien? 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 comunicación con el señor Quiero que regresen otra vez Elin Milon Un premio A los calientes Ahora A la niña A la joven Le voy a dar cinco dólares Le manda un dólar Ok, le voy a pedir Que hablan sus Biblias Al libro de Mateo Capítulo seis Cuando lo tengan Díganme otra vez Mateo capítulo seis Y vamos a leer Este El versículo Cinco en adelante Vamos a leer la palabra otra vez En nombre del Padre Y del Espíritu Santo Y cuando ores Juntos ¿Qué les pasa? Y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman Y orar en pie En las sinagoras Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De cierto Dio que ya tienen Su recompensa Ok, vamos a parar Toda esta parte Jesús está hablando Y Él menciona Muchos errores Que no hay que hacer Uno cuando está orando El versículo cinco Dice Cuando uno habla con Dios No tiene que estar parado Orando en grande voz Espérense No tengan la idea mala Jesús asumía Que sus discípulos Oraban Pero les dijo Que no oraran Como los hipócritas Ahora Le voy a dar un ejemplo Te voy a bajar Y se los voy a enseñar Oh, gracias Dios Te doy Para impresionar Al pastor No, no, no No, no Tiene que impresionar A nadie Ahí decía De cierto Digo que ya tienen Su recompensa ¿De qué recompensa Está hablando? Los demás Van a pensar Que tú eres muy santo Y te van a admirar Van a decir Wow Es como hora Él sabe hablar Pero Ante los ojos de Dios Eres un hipócrita Y tal vez Ni estás orando En tu casa Esa oración Jamás será oída Por Dios Dios conoce El corazón del hombre Y conoce Si hacen las cosas De corazón limpio No estoy diciendo Que oren alta voz Más bien Los martes Los I encourage you guys Que vengan a orar aquí Hermano Francisco Siempre ha sido Muy responsable En venir aquí Y él siempre Oren en voz alta No hay Nada malo En orar en voz alta Lo que Dios Está viendo Es el corazón La manera en que lo hace También yo sé Que hay muchos Tímidos aquí Hay otros que Y conocen La timidez Un ejemplo Es Erasmo Les voy a contar Una historia Rápidamente Erasmo Estábamos Íbamos De regreso A la casa Y Él vio Uno Creo que Ni los conocía Tenía hambre O sea que Solo se fue A ellos Y les pidió Carne Y la gente Se los vio Creo que Tuvamos En esa timidez Sin vergüenza No estoy jugando Yo no quiero mucho Ahora vamos a leer El versículo 6 Juntos otra vez Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará Te recompensará el público Jesús ahí Habla de la manera Que uno tiene Que hablar con Él En privado La idea No es impresionar A ningún hombre Los hombres Al pastor Las mujeres A la pastora La idea Es que tenemos Que impresionar Al Dios Altísimo Tenemos que impresionarlo A Él Y crear una relación Íntima Con Él Cuando oramos Y Dios se agrada En la manera Que oramos Viene la recompensa Salmos Esto no lo tienen Que buscar Salmos 37 4 dice Pon tu delicia En el Señor Y Él te dará Las peticiones De tu corazón Ahora Pregunta ¿Por qué me arrodillo Si Él sabe Lo que quiero? ¿Por qué me arrodillo Si Él sabe Lo que yo quiero? En la rodilla Te le estás mostrando A Dios Que dependes de Él Haces tu relación Con Dios Más fuerte Y estás humillándote Delante de Él Que es lo que Dios Está buscando Ahora el versículo 7 7 Perdón Juntos Y orando No useis vanas Repeticiones Como los sentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos El orar Vanas El orar Usando vanas repeticiones Es cuando ustedes Hablan con la boca Pero ya no están Ya no están pensando En lo que están diciendo Yo sé que muchos de ustedes Vienen cansados del trabajo Los jóvenes Yo soy joven Me canso de la escuela O con el cerebro cansado Y cuando ¡Wow! Cuando A veces nos hace muy difícil orar Pero Lo que Mi punto es Que nos tenemos Que tratar de enfocar En lo que estamos diciendo En lo que le estamos diciendo a Dios No solo Hablarle Hablarle con uno cansado Tratemos de enfocar Él nos da un día completo de vida Al menos dele Unos 20 minutos de oración Ahora el versículo 8 Juntos otra vez No os hagáis pues Semejantes a ellos Porque vuestro Padre Sabe Que cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Como dije Nosotros no tenemos Que ser como los hipócritas Nuestro Padre del Cielo Ya sabe Lo que nosotros Necesitamos Antes que le pidamos Ahora Esos son los errores Que estaba hablando Jesús Que no tenemos que hacer Cuando estemos orando Entonces ¿Cuál es la manera correcta De orar? Quiero que sigamos leyendo Ese mismo capítulo Vosotros pues Y se recuerdan Este es Jesús hablando Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así en la tierra El pan Nuestro De cada día Danoslo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder La gloria Por todos los siglos Amén Ahora Yo sé que Yo sé que ustedes Ya saben eso ¿Verdad? Tal vez Muchos de ustedes Fueron católicos Antes de venir Aquí a los pies de Cristo Pero Mucha gente Los católicos Piensan que Esa oración Es la que tienen que usar Todo el tiempo Antes de Acostarse Cuando se levantan No, no Eso es solo Es un ejemplo De lo que debe contener Una oración Yo pude dividir Este ejemplo De Jesús En En tres objetivos Muy importantes Obviamente Hay más cosas Que se pueden sacar De ahí Pero Yo saqué tres La primera Adoración A Dios El Padre Dile al que está Al lado tuyo Adoración A Dios El Padre Antes que Vengamos a Dios A pedirle cualquier cosa Siempre le tenemos Que dar honor Primera de Crónicas 16-34 Dice Dad gracias al Señor Porque Él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Ahora ¿Cuántos muertos Hay aquí? Nadie Ahora ¿Quién durmió Fuera anoche? ¿No? ¿Quién comió Antes de venir A la iglesia? ¿No? Por eso Están dormidos Mateo 6-26 Dice Mirá las aves Del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen En graneros Y sin embargo Nuestro Padre Celestial Las alimenta ¿No sois vosotros De mucho más valor Que ellas? Mi punto es Que siempre hay Algo Por qué agradecerle A Dios Siempre dale gloria A Él Por tu vida Por la vida De tu esposa De tus hijos Yo La vida De mi hermano Dale Por tu casa Por donde vives Cualquier cosa Siempre va a haber algo Por qué darle Gracias a Dios Ahora Otra cosa Tal vez Estás pasando Algo malo En tu vida También ahí Hay que darle Gracias a Dios Dios Si tú eres Un verdadero Hijo de Dios Si algo te está pasando Y eres un verdadero Hijo de Dios Eso te está pasando Porque Dios te ama Y nada Y nada Te va a pasar a ti Si Dios no lo autoriza Y eso Eso Lo usará Para tu bien Será algo Que te beneficiará Al final Ahora La segunda Es confesión De pecados Dile al que está Al lado Tú Digo Confesión De pecados Confesión De pecados Es algo Muy importante ¿Quién Aquí jamás Ha pecado? Pecadores Vamos juntos Al libro De Marcos 10 17 Cuando digan Cuando lo tengan Marcos 10 17 Ahora Esta es la historia De El joven rico Que se le acercó A Jesús La palabra dice así Al salir Él Para seguir Su camino Vino uno corriendo E hincando las rodillas Delante de él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para ver La vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno Si no solo uno Dios Jesús era perfecto Él fue el verbo hecho Claro Y Jesús que era perfecto Se llamó bueno Y nosotros Nos llamamos buenos La verdad La verdad es que somos Un montón de pecadores Así Así de simple He escuchado a mucha gente Decir Salvos Siempre salvos Ellos se agarran De esa cita Bíblica Y está Está en Juan 10 28 Y no la tienen que buscar Yo se la voy a leer Quiero que escuchen esto Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Y nadie les arrebatará Arrebatará de mi mano Esto es cierto Nadie le puede arrebatar Nada de Jesús De la mano Usted es un hijo de él Tú vas a estar en su mano Nadie Nadie se lo va a quitar Ahora Tú mismo te puedes salir De la mano de ahí Tú mismo te puedes poner Tu vida en peligro En el capítulo 15 Ahí de Marcos Capítulo 15 Versículo 4 Dice Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pampano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vida Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Estoy tratando de decir Que él es el puente Que nos une a Dios La muerte de Cristo No fue en vano O sea que No la tomemos Que no importa No Tenemos que agradecerle Por ese sacrificio Que él hizo Porque fue por gracia Y amor Segunda de Crónicas Perdón 7.14 Dice Si mi pueblo Que lleva mi nombre Se humilla Y llora Y me busca Y abandona Su mala conducta Yo le escucharé Desde el cielo Perdonaré su pecado Y restauraré su tierra No solo tenemos Que confesar Nuestros pecados Pero también Arrepentirnos De corazón Un ejemplo El pastor Dice mucho esto Vienes a la iglesia El viernes Le pides perdón a Dios ¿Y qué pasa? Viernes en la noche Está bien Sábado por el día Está bien Domingo todo el día Está bien ¿Y qué pasa el lunes? Otra vez al pecado Esa es la segunda Que es muy importante Confesión de pecados ¿Se recuerdan la primera? Adoración a Dios el Padre La segunda Confesión de pecados Ahora La tercera La tercera es una muy popular Las peticiones ¿Qué pasa cuando tú Te metes en problema Y después Necesitas la vida de Dios? Ahí es cuando tú Corres a Cristo ¿Verdad? Ahí le dices Padre Sácame de esta situación Padre Ayúdame Primera de Juan 5 14 Dice Esta es la confianza Que tenemos Al acercarnos a Dios Que si pedimos Conforme a su voluntad Él nos oye Ahora Nosotros le podemos pedir A Dios muchas cosas Le podemos pedir Carro, casa O sea Un Rolex El iPhone X Muchas cosas Pero Si no es la voluntad De Dios solamente No nos lo va a dar nada Los hijos son una bendición De Dios ¿Verdad? A ver Estoy viendo a mi mamá A ver ¿Qué dice? ¿Sí? También los padres Son una bendición ¿Verdad? Sí Ahora Si usted tiene Un hijo rebelde Y le empieza a pedir cosas ¿Usted se las va a dar? ¿No? No No ¿Verdad? Así lo mismo Es Dios el Padre Con nosotros Si nosotros nos comportamos mal No nos va a dar nada No Olvídese de pedirle Cualquier cosa Yo sé que yo Yo sé que dije Que usted tiene un hijo Yo no tengo hijo Pero tengo amigos Tengo un hermano Si yo sé que mi hermano O un amigo Se está comportando mal Conmigo No le voy a querer dar nada Que vaya a buscar otro lado Pero aquí Así lo mismo es Dios Con nosotros Ahora Esas son las Tres que yo busqué Adoración a Dios el Padre Confesión de pecados Y peticiones ¿Se recuerdan al principio Que yo les pregunté A todo el público ¿Qué es el orar para ellos? ¿Sí? Para mí Una respuesta bien simple Es Solo derramar tu corazón A Dios Solo derramar tu corazón A Dios Dios amante Es preso en corazón Humilde No puedo expresar Que tan importante Y urgente Es Que tú te ingres Y le pidas perdón A Dios Que hables con Él Que tomes un tiempo Para adorarle Antes que la Biblia Se había escrito Los profetas Los apóstoles ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿Oraban verdad? La Biblia no estaba Se estaba escribiendo Ahora El pastor ha hablado mucho de esto Y Es cierto Es muy cierto Nosotros ahora Ahora ya no tenemos excusa De Que si no queremos Leer la Biblia Que si no queremos orar La Biblia está ahí Ahora Que hay un dispositivo Ahora Le aseguro que Todos los que están aquí Tienen un dispositivo Un smartphone No hay nadie aquí Que no tenga un smartphone Estamos viviendo Un tiempo muy avanzado Donde la tecnología ¿Quién se imaginaba Los mil años Que iba a estar hasta aquí Hasta este punto? Y Bueno Porque el pastor Tiene que predicar Les quiero decir Que Siempre oren Siempre oren Por cualquier cosita Tal vez estás manejando En el bus a la escuela Para los jóvenes Para los jóvenes Pero siempre hay que orar Tal vez estás en el supermercado Cualquier cosa que estés haciendo Solo habla con Dios Dale gracias Pide lo que sientes Eso es todo Eso es todo Bueno Gracias.